Buenas tardes a todos y bienvenidos a Dominando el Subconsciente. Muchos a veces se preguntan si es posible tener cambios físicos con la ley de la Asunción. Y la respuesta que yo les doy es, ¿por qué no? Hoy vamos a ver uno de esos tantos testimonios que tengo en mi canal sobre cambios físicos con la ley de la Asunción. En este caso, una chica quiso ser más alta. El testimonio de esta chica dice así. Hola a todos. Aumenté mi altura a mis 20 años. Establecí esta intención hace aproximadamente un mes. En ese momento mi altura era de 1 metro 67 centímetros. Pero ahora yo mido 1 metro 70 centímetros. Lo único que hice fue imaginarme usando una cinta métrica y midiendo mi altura. Y que esa altura muestre exactamente 1 metro 70 centímetros. Me sentí satisfecha de lo alto que ahora soy. Solamente fue eso y solamente hice eso. ¿Cómo dice la ley de la creencia? La ley de la creencia te dice que no importa si lo ves o no en tu presente físico. O si no lo ves materializado aún. Si lo crees, lo crearás. Es así de mágico y así de real.